Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde, corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde, corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo y antes la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Yo reconozco que te hice sufrir, te hice llorar Solo quisiera que seas feliz una vez más No es muy tarde, no es muy tarde, corazón, piénsalo bien 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 Vivo sufriendo y se le dio por ti No me explico la razón Es un martirio que no aguanto más Estoy perdiendo la razón Es un infierno que hiciera morir Si tú no estás cerca de mí ¿Para qué quiero la vida sin ti? ¿Para qué quiero la vida sin ti? Ven, que te extraño amor Es abrocito que te haya feliz Es abrocito que te haya feliz Es abrocito que te haya feliz Gracias por ver el video.